Sentimientos, concédeme la gracia de vivir la vida junto a ti Es lo único que quiero, concédeme quedarte aquí mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que ya he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no te olvido Que más quieres que venga a demostrar Si por ti yo puedo dar la vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya